El robo de un tráiler cargado de ganado por sí no desató una persecución y balacera en la carretera Celaya-Juventino-Rosas, la cual culminó en la comunidad de Franco de Tavera, perteneciente al municipio de Juventino-Rosas, con el aseguramiento de la unidad. Fue aproximadamente a las 10 de la mañana de este jueves que se reportaron detonaciones de arma de fuego en la carretera Celaya-Juventino-Rosas y una fuerte movilización de unidades de Policía Municipal, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Dicha movilización se dio sobre la carretera ya citada con dirección al municipio de Juventino-Rosas, pero fue hasta la comunidad de Franco de Tavera que elementos de la Policía Municipal de Celaya lograron asegurar el tráiler que cargaba ganado por Sino, mismo que fue robado en la carretera Celaya-Quereta o minutos antes. Debrado del reporte al sistema de emergencias 911, fue que elementos fueron alertados. Fue en la bajada de dicha autopista que policías detectaron y tuvieron a la vista el tractocamión. Le marcaron el alto sin que eso diera resultado y desató una persecución de la unidad, así como intercambio de disparos, los cuales alertaron a ciudadanos y conductores que circulaban en la zona. La persecución culminó en la carretera al alto de la comunidad de Franco Tavera, donde se logró asegurar la unidad. Hasta el momento se ignora si hubo detenidos de estos hechos, por lo que serán las autoridades quienes den información de los mismos. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.